Adornadas con listones y flores de varios colores, las cruces de madera estuvieron listas desde muy temprano en el mercado Jauregui para ser colocadas en lo alto de las construcciones durante este 3 de mayo. Su costo de acuerdo al tamaño varía de los 100 a los 280 pesos. Van adornadas con listón, flores y llevan su ramo en la parte de abajo, ya está lista nada más para que, de hecho ya están hasta bendecidas también. La cruz viene de dos partes diferentes, vienen unas de Jalacinco y otras vienen de Alto Tonga, ahí es donde las trabajan, no están los artesanos de las cruces. Las personas que tienen en pie alguna construcción de una casa o que ya la concluyeron, las adquieren para ponerlas a manera de protección y como parte de la celebración dedicada a los trabajadores de la construcción que varió este año. Pues sí se sigue celebrando, viene gente a buscarlas todavía, la verdad, y pues es más hasta los cohetes vienen a buscar aquí, pero aquí eso no los vendemos nosotros. Por estas fechas se vende mucho la cruz pequeña, que son las tradicionales para estos días de festejo del 3 de mayo. En el Día de la Cruz también se acostumbra a dedicar una comida a los albañiles, así, esta fiesta religiosa dedicada al símbolo del cristianismo combina tradiciones populares dedicadas en nuestro país a los trabajadores de la construcción. Héctor Juanz, RTV, Más Noticias. Gracias.